Se ultiman detalles de la llegada de los recursos del DPS en la Secretaría de Agricultura de la Ciudad. La plata del DPS se ha invertido en seguridad alimentaria, son 700 beneficiarios en la zona urbana y en la zona rural, donde se va a ejecutar un proyecto de 700 millones de pesos y es una apuesta bien importante de parte de la administración, toda vez que a nivel del valle solo hay dos municipios beneficiados, que es Buenaventura y Palmira. ¿Pero cuáles son las finalidades de este proyecto? Para hacer la sustitución del transporte animal, a la Secretaría le corresponde 78 unidades productivas de carretilleros, nos vamos a reunir para concretar porque ya los estudios previos están, entonces necesitamos afinar el proyecto. Por otro lado, está en la marcha el proceso de cambio de las carretillas, para ello hay unas familias que harán el proceso con unidades productivas.